Buenos días camaradas, les habla el gran hermano, para informarles que la guerra contra Eurasia continúa. Los infiltrados y los rebeldes aún se encuentran en nuestro territorio, pero acabaremos y triunfaremos ante todo. Desde hoy haremos historia. Se prohíbe todo tipo de muestra de afecto y cualquier tipo de oposición y rebeldía será castigada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!